Hola, el Torres realiza aquí una extraordinaria labor de documentación, no para presentarnos una biografía del pintor, sino para ofrecernos una interpretación libre de un tramo de la vida de Goya, consiguiendo transportarnos a su terrible mundo interior enfrentado a sí mismo y a sus demonios. Desde el primer momento nos muestra que será a través de sus delirios lo que irá perfilando su personalidad. Nos hablará de cómo su trabajo con los pinceles fue evolucionando del ser un académico pintor del rey a ir transformando su forma de pintar para terminar expresando fantasías terroríficas. También la historia destaca su conflictiva relación con su mujer Josefa y la más que ambigua relación con la duquesa de Alba, María Teresa, una narración que nos sumerge en la intimidad del artista y sus tormentos. Y qué decir de Frank Galán, en su trabajo todo detalle está estudiado y la ambientación exquisitamente cuidada. El dibujo es limpio y espectacular en donde destacan esas escenas de tormento, de fantasmas, brujas y aquelarre, en donde el ilustrador da lo mejor de sí mismo. Galán, consciente de la importancia del color en este proyecto, estudia a Goya, se fija en su dominio de la luz y del color y toma buena nota de sus enseñanzas. La luz o su ausencia se convierte en uno de los grandes protagonistas de esta historia. 1793. Francisco Goya reside en Cádiz donde se recupera de una grave enfermedad que finalmente le dejará sordo de por vida y que le arrastrará a ejecutar sus famosas pinturas negras. Durante su comparecencia ha sido víctima de grandes dolores, fiebres y delirios. Tal es su gravedad que su amiga, la duquesa de Alba, se desplaza desde Madrid para conocer su estado. Sufre alucinaciones cotidianamente con todo lo que le rodea, padece espejismos surgidos de otros mundos empapados de sangre. En sus delirios está convencido de que se trata de una maldición que fue invocada hacía tres años en Valencia. Fue durante mi estancia en la casa de mi amigo Asensi donde comenzó todo. Allí solíamos pasar horas en la playa filosofando en compañía de unas botellas. Una de esas noches Asensi mantuvo que en el arte era necesario sobrepasar la razón. Yo le rebatí su argumento diciendo que sin la razón el arte y la imaginación sólo producirían monstruosidades. Entonces él me invitó a ver algo inolvidable para mí, algo que él llamó lo imposible. Le manifesté mi miedo a Asensi y él me respondió que precisamente el miedo es una reacción poderosa del alma y que aprendiera a ver la sublime verdad que hay detrás de nosotros. Quizás esos monstruos no eran reales, pero Asensio Julia sí lo es y que él forma parte de ese otro mundo. De vuelta a Zaragoza cuando comparto lo vivido con los amigos todos están de acuerdo. Son las consecuencias del vino y así mi vida continuó haciendo lo que sabía hacer. Retratos de encargo. Pero pronto comencé a ser acosado por visiones cada vez más reales de Asensio y sus criaturas invitándome a comenzar una nueva etapa. Esa nueva etapa tardará en aparecer, pero ya estaba de una forma latente en mi interior. Ahora, llamado a la corte por varios nobles que se interesan por mi arte, me supondrá que posteriormente me convierta en el pintor del rey. Como veréis, es una obra ante todo de terror. Un terror que surge de la lucha interna entre el goya ilustrado y el goya ilustrado y el que retrata el horror de la guerra o la mitología más terrible. Una dualidad que también representa a las mujeres de su vida, la duquesa de Alba y Pepa, su mujer. Toda la obra deja ver una de las ideas más relacionadas con los orígenes de la creatividad y que mantiene que ésta surge de los fantasmas que los creadores tienen en la cabeza y que los llevan a crear grandes obras en un intento de exorcizarlos. En definitiva, es un álbum que intenta explorar la psique de este visionario del tercer arte. Si Edgar Allan Poe fue un pionero del terror en la literatura, Francisco de Goya fue el pionero del terror en la pintor en la pintura. Y ahora no recuerdo qué filósofo dijo que lo sublime es un sentimiento estético que produce agrado unido al terror. De ahí el título de esta novela. Hasta la próxima.